¿Qué tal mis amigos y mis hermanos mexicanos? Pues aquí nuevamente compartiendo con ustedes mis ideas Hoy quiero dirigirme directamente a aquellas personas que no les gusta votar Que no les gusta participar en ninguna manifestación, en ninguna marcha Que no les gusta ser del grupo, de la gente que junta firmas y firmas para tratar de cambiar las cosas Yo creo que cada vez a ustedes los entiendo más Antes los criticaba, antes los criticaba y decía Bueno esta es la parte de la raza mexicana apática, que no le gusta participar Que no les gusta ser parte de nada, que no quieren el cambio, que no les importa el cambio Pero creo que no Francamente cada día me estoy convenciendo que en cierta forma ustedes son la parte más inteligente Yo sé que este video va a causar controversia Porque muchos me van a decir Oye cabrón, como dices que los que no votan, que los que no apoyan en una marcha Los que no apoyan juntando firmas Como vas a decir que es la parte más inteligente, si son la parte más dormida No, es que a lo mejor lo que mucha gente no ha visto es esto La gente que no le gusta participar en eso, cada vez la entiendo más Porque precisamente se me hace que esa parte de mexicanos Son mexicanos que yo considero que están más despiertos Más despiertos que los que votan Más despiertos que los que participan en marchas y manifestaciones en contra de cosas En contra del gobierno Más despiertos que incluso que los que juntan firmas ¿Por qué están más despiertos? Porque ellos ya se dieron cuenta que no cambia nada Porque ellos ya se dieron cuenta de eso Yo creo que son los primeros en darse cuenta que esto no funciona Esa gente ya se dio cuenta Que haciendo marchas Llenando las calles De tanta manifestación De tanta gente con pacartas Gritándole al gobierno que renuncie Gritándole al gobierno que baje la gasolina A ver, ¿qué cambia? No cambia nada Por eso esa gente No participa en las manifestaciones Porque lo único que se va a ganar Es una putiza de los antimotines Que los rocen de gas Que repriman la manifestación Y peligro hasta que pierdan la vida Y al final de cuentas Que si en la historia nos ha enseñado Que después de una marcha Nunca pasa ni madres No pasa nada Así de fácil Lo mismo Juntando firmas ¿Cuántos activistas ahí tenemos Que juntando firmas Para que cambie esto? Que juntando firmas Para que renuncie Enrique Peña Nieto Que juntando firmas Para una y mil mamadas A ver, ¿qué cambia? ¿Qué parte de la historia Se nos ha olvidado? Se nos ha olvidado Que las cosas no cambian Que las cosas Así te agarres gritando Como loco Eso no nomás es en México En cualquier país No cambia nada Con todo respeto Creo que estamos Equivocando la estrategia Y yo por eso Sí entiendo Cada día más Entiendo a las personas Que no votan Entiendo a las personas Que no participan ¿Por qué? Porque son las personas Más despiertas ¿Por qué son las personas Más despiertas? Porque ya entendieron Que el sistema Está Estructurado Para trabajar así Ahora En cambio La gente Que se junta A las manifestaciones Pues son gente Que piensan Que gritando Que mentando a la madre Que teniendo Veinte, cincuenta Mil carteles Protestando Piensa que va a cambiar ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué parte de la historia Se les ha olvidado De ver que después De una marcha No cambia nada? ¿Qué pasa con La desobediencia civil? Mucha gente Participó En la desobediencia civil Que para bajar esto Que para bajar lo otro ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Realmente ¿Qué han logrado? Nada Ahí están los grupos Que han juntado firmas Ah, sí Llevan un chingo De hojas Pero chingo De hojas No sé cuántas firmas No sé cuántas firmas Tanto el que firmó Como el que hizo Todo La organización De juntar estas firmas A ver ¿Qué ganaron? No Ganaron Nada Señores Con todo respeto Repito No estoy criticando La buena fe Y la buena voluntad Que quieren Cambiar las cosas Lo que estoy criticando Es que Creo que ustedes Los que hacen las manifestaciones Los que votan Y los que Hacen Estas Este Perdón Los que hacen las marchas Los que Los que hacen Este Las firmas Todas Esas personas En cierta forma Pienso que son los Que están más dormidos Porque ellos Piensan Que si van a cambiar Las cosas Pero que creen Están olvidando La historia Están olvidando La historia De México Estoy hablando de México En otros países Puede pasar lo mismo Están olvidando La historia Y no No aprenden Que no pasa nada Están Están equivocando La estrategia Están equivocando Con todo respeto Están equivocando La estrategia Eso no funciona Ya han visto Que no funciona Hay que cambiar De estrategia Hay que cambiar De estrategia Ahora Yo a estas personas Que no votan Que no juntan firmas Que no se prestan A las manifestaciones Este Yo les hago Una Una invitación A que Este Busquen Busquen Algo Que se llama Golpe de Estado Popular Eh Es un Es un Movimiento De activistas Este Movimiento horizontal Es lo Lo que hasta ahorita Yo he mirado Como más real Como Como más Más este Más sólido Está muy interesante No sé No sé Este Creo que cada quien Tiene que tomar Su propia opinión Pero no pierde Nada Con Con este Leer esta propuesta Con leer Esta propuesta Y ver De que se trata Y Y no Pensar Que un Hombre Una persona Dos Tres Un grupito De personas Va a cambiar Todo México Eso va a ser Imposible Pero si Podemos Cambiar Las cosas Y digo Podemos Porque aquí se trata Entre todos Cada quien Tiene que hacer Su parte Si podemos Cambiar las cosas Pues a nivel No sé A nivel De la ciudad De municipio A nivel De la ciudad Este Con que Cada persona Con cada grupo Se vaya haciendo Pues como Como quien Apoderándose De las instituciones Porque la verdad Cualquier Cualquier Cambio Si de verdad Quieren un cambio Para México Debemos Recuperar Las instituciones Para ponerlas A trabajar Para el servicio De los mexicanos Entonces No se trata De que Vamos a cambiar Las cosas Pero Como las cambiamos En todo México No No se trata De cambiarlas En todo México Se trata Que cada quien Haga su parte En tu municipio En tu ciudad En tu estado Si O sea Los problemas De aquel estado Son los problemas De aquel estado Tú preocúpate Por tu estado Tú preocúpate Por tu ciudad ¿Verdad? Y lo más importante Como les repito Es recuperar Las instituciones No permitir Que las instituciones Estén en manos De bandidos Estén en manos De delincuentes Porque Esto no es gobierno Esto no es gobierno No pierde Nada Para Para Poner un poquito De atención Para involucrarse Un poquito Nada más En que lean Esa propuesta Vean de qué Se trata A mí en lo personal Se me hizo Muy interesante Y muy fácil De entender En lo personal Yo no sé Tengo alguna Que otra dudita Pero no Con respecto A la propuesta De Con la propuesta No tengo dudas Yo sé que está Bien plantada Y se me hace Muy viable De hecho Se me hace Muy inteligente Tengo algunas Dudas Con respecto A A Cómo se llama A la gente Que ha estado Muy manipulada Que ha estado Ahora sí Con una programación Mental Con miedo Porque es lo que Quiere el gobierno Que ustedes tengan Miedo ¿Cómo te provocan El miedo? Pues Si tú tienes Tu trabajito Tú tienes Tu casita Tú tienes Tu negocio El gobierno Te hace sentir Que Que cualquier Movimiento Que desestabilice El país Tú vas a perder Tu trabajo Tú vas a perder Tu Este Tu negocio O tu casa Por eso Te tienen con miedo Pero Con miedo No nos vamos No vamos a llegar A ningún lado Con miedo Solamente Nos convertimos Cada vez Nos convertimos Cada vez En víctimas Y más víctimas Entonces Mi amigo Este Yo con todo respeto Pues sí Quisiera Este Pues Invitarlos No pierde nada Al que tenga internet Nada más Métase Golpe de estado popular Métase Lea la propuesta Lea esta propuesta Que en lo personal Se me parece Muy interesante Y Y ya Tomen sus propias Decisiones Tomen sus propias Decisiones Porque aquí No se trata De tener jefes No se trata De tener líderes Es un movimiento Horizontal Son todos Son todos Los que podemos Hacer el cambio Aquellos grupos Que busquen Tener líderes Aquellos grupos Que busquen Tener jefes Pues es volver A lo mismo Es volver A meternos En la misma Bueno Meteros a Guatemala Para salir A Guatepeor Entonces No pierde nada Involúquense Decen De esta oportunidad Que se pueden dar Ustedes Que nos podemos Dar nosotros Que nos podemos Dar todos No es para nosotros Es para nuestros hijos Para nuestras familias Si Que queremos Que estén bien Que queremos Que estén mejor En un país más Pues Chihuahua Con tanta riqueza Que tiene nuestro país Pero pues Nos la están quitando Y yo con todo respeto Nunca olviden Muy importante Que estamos tratando Con bandidos Que estamos tratando Con delincuentes Nunca lo olviden Están en el poder Nunca olviden Que estamos tratando Con ellos Entonces Sus marchas Que pacíficas Ya lo he dicho Ya lo he dicho Una y veinte veces Que las marchas pacíficas Y todo eso No sirve de nada Es estarle pidiendo Al gobierno Que por favor Ey Entiéndanlo Ellos Los que están en el poder Son ricos Son poderosos Son millonarios ¿Y saben por qué? Precisamente Por el sufrimiento De los ciudadanos Por el sufrimiento Por esa 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 Inseguridad Que tenemos Por toda la basura Que como Como país de México Tenemos Precisamente Nuestro sufrimiento Es lo que los hace Ricos a ellos ¿Nunca te has dado cuenta De eso? Si tú sufres Porque no tienes Para comer Si tú sufres Porque no tienes Un buen trabajo Si tú sufres Porque no tienes Seguridad Si tú sufres Porque no puedes Darle a tus hijos Lo que tus hijos Mínimamente necesitan Estás sufriendo Pues tu sufrimiento A ellos los hace Más ricos A ellos los hace Más poderosos Entonces ¿Qué vas a hacer? Pedirle al gobierno Que pare Que ya no te haga Sufrir Cuando eso es lo que Los hace ricos a ellos Cuando eso es lo que Los hace poderosos Es como decir Pon un millón de dólares En la mesa A ellos Ponles el millón De dólares ¿A poco tú crees Que por mucho Que les llores No se van a quedar Con el dinero? Por favor De ese millón De dólares No seas malo Ay dame Un poquito Dame la mitad No te van a dar nada Van a agarrar el dinero Y te van a poner Un pinche balazo En la cabeza ¿Sí? Porque tu sufrimiento A ellos Los hace más ricos A ellos Los hace más poderosos Ponte a pensar Que si tú no tuvieras Sufrimiento Si tú tuvieras Trabajo digno Pagos decorosos Si tú tuvieras Seguridad En tu ciudad En tu estado En tu municipio En tu país Si tú tuvieras Buenas escuelas Para tus hijos Si tú tuvieras Buenas policías No corruptos Todo eso cuesta Si tú tuvieras Buenas carreteras Buena infraestructura En el país Todo eso cuesta Todo eso cuesta Pero ellos tienen Dos opciones O se lo ponen Al país O se lo roban Todo ellos Entonces Pues al robárselo Todo ellos Y no invertir En México Y no invertir En los ciudadanos Pues te provoca Sufrimiento Te provoca dolor Te provoca tristeza Te provoca desesperación Te ahogan Los problemas De México Precisamente Tu sufrimiento A ellos Los hace más ricos Más poderosos Porque si ellos De verdad Invirtieran en México Pues les quedaría Pues si les queda Buen dinero Pero no les quedaría Las millonadas Las millonadas Que ellos se roban Que ellos se reparten Entonces Todos aquellos Todo aquel movimiento Que habla De recuperar Nuestras instituciones Se me hace Que son movimientos Que hay que ponerle Atención No sé Gilberto Lozano Tiene ahí algunas propuestas Pero la verdad Yo todavía No confío En él Yo no confío Mucho en él Y yo pienso Que bueno Este Que los miembros De Congreso Nacional Ciudadano Si supuestamente Son Una organización Horizontal Yo también Les invito A ellos Que Escuchen Esa propuesta De Que están Que están Organizando Golpe de Estado Popular Métanse al internet Saquen esa información Léanla Y así como En el otro video Yo también pedí A ver si Gilberto Lozano Se pone a debatir Con ellos Porque esto Se me hace más real Esto se me hace Como más real El de Gilberto Lozano Se me hace como Tipo película Por eso no confío En él Porque muchas veces Las cosas que parecen Muy buenas Resulta que Son en las que Hay que desconfiar No tengo nada De que acusarlo Pero simplemente No me late No sé Hay un como Un sexto sentido Que dices Tú sabes Que esto no funciona Como que Como que Él gira por otros intereses Entonces Este No pierde nada Ustedes También Mis amigos Mis hermanos De Congreso Nacional Ciudadano Pues Métanse a ver La propuesta Y No sean Si creen Que es una propuesta Interesante No sean De esas personas Que Ah no No Nosotros somos Del grupo De Lozano Nosotros no somos De aquel grupo Cuando empezamos a hacer eso Empezamos a crear división Todos somos Los mismos Somos la raza Si Entienda una cosa No se trata de Separarnos Se trata de unirnos Se trata de unirnos Cuando ustedes Cuando alguno de ustedes Empieza Es que nosotros somos Del grupo de Gilberto Lozano Somos de Congreso Nacional No somos del otro Grupo de No sé Jorge Vázquez No sé Porque aquí no hay líderes En ese grupo no hay líderes Son todos Un movimiento horizontal El que empieza a hacer eso Está creando una división Se trata de que Todos nos juntemos Por nuestro bien Por nuestro bien Aprendamos A A A escucharnos uno al otro Aquel tiene esas propuestas El otro tiene aquellas propuestas Pero son los mismos ciudadanos Los que Ahora nos tenemos que juntar Acuérdense Los que están en el poder Son bandidos Pero son bandidos organizados Son bandidos estudiados Son bandidos que Piensan Que la organización Entre ellos Que la unión entre ellos Los hace poderosos Por eso nos tratan de la rechingada Por eso nos quieren dividir Por eso nos quieren separar Por eso nos quieren hacer en grupos Y hay una cosa muy interesante Ellos tienen su estrategia de Divide y vencerás Nos hacen pelear entre nosotros mismos Que si eres de Morena Que si eres del PRI Ey Yo no estoy hablando de partidos políticos Estoy hablando de la gente Para mí todos los partidos políticos Ya sabemos que son una basura Es una cagada El sistema es el mismo Y mientras estemos aceptando lo mismo Estamos aceptando el mismo sistema Las cosas no van a cambiar El chiste es salirnos de ese De ese méndigo sistema ¿Por qué? Porque este es un circo Un circo que nomás nos cambian el payaso Y nos ponen al chango Nos ponen Pero es el mismo dueño del circo El chiste es voltear Y decir ¿Sabes qué? Espérate Pues cada rato nos pones un representante Más y más Y nunca cambian las cosas El chiste es Salirnos de ese pinche circo Ese circo se llama El sistema político actual El sistema Ese no sirve Es un Es un sistema fallido No sirve Salgámonos de ese sistema Salgámonos Nos vaya hasta mejor Salirnos de ese sistema Por eso esa invitación Aquellas personas que no votan Aquellas personas que no Que no hacen marchas Que no juntan Firmitas a los pendejos Que ya vieron Que no sirve de nada Que nos han visto la cara de pendejos Ahí está Gilberto Lozano Con un paquetón de firmas Y grupos Este Activistas Funtando muchas firmas Pues si eso no cambia nada No funciona Ya despierten Esa gente que ya despertó Que sabe que Para qué hacerlo Si no cambia nada Pues a esa gente A esa gente Yo los invito A que Vean esa propuesta No tiene nada que perder ¿Verdad? Este Muy interesante Y ojalá que Sigue en pie Mi propuesta De que Haga un debate Con Gilberto Lozano Y Jorge Vázquez ¿Verdad? Este Me gustaría mucho Porque Repito Se me haría una propuesta Muy interesante Bueno Pero señor Gilberto Lozano Si usted tiene miedo A una A un debate Este Verdadero Y si usted tiene miedo De enfrentarse Con gente que de verdad Se siente Que quiere un bien Para México Un bien para su pueblo Un bien para su familia Si usted tiene miedo No se preocupe Yo en lo personal Lo entiendo Eso es todo Por ahora Este Por su atención Muchas gracias 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 Gracias.